...hemos hecho siempre. Bueno, no se me ocurre mejor manera que cerrar esta última semana del año sonriendo. Y es que, yo siempre lo digo, que las cosas buenas, la actitud positiva, atrae cosas buenas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy nos vamos a hartar de ver sonrisas. Pues yo creo que sí. ...luz, que es importantísimo para cambiar de año. ...hemos hecho siempre. Bueno, no se me ocurre mejor manera que cerrar esta última semana del año sonriendo. Y es que, yo siempre lo digo, que las cosas buenas, la actitud positiva, atrae cosas buenas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy nos vamos a hartar de ver sonrisas. Pues yo creo que sí. Porque al final yo pienso que, bueno, que nosotros ponemos ese granito de arena... ...al dibujar una sonrisa en las caras de los pacientes. De verdad, me gustaría muchas veces hacer... En general yo creo que... En general, sí. O a lo mejor sois menos tímidas, al hombre le cuesta mucho más, por esa actitud de hombría, yo qué sé. Pero siempre hay más mujeres, ¿eh? Siempre, sí. Y además las mujeres sonreís más. En librería pastor, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. Y como siempre traemos título para los grandes y título para los pequeños. Porque es fundamental que desde bien chiquititos pues comiencen ya a interesarse, ¿no? Sí. Además el título que traes hoy para los peques... Más pequeños. Creo que es una fantasía total, o sea... Es, creo en ti... Bueno, es para padres e hijos. E hijos. Para que... Como el día de los santos inocentes. Que, ojo, nosotros nos lo tomamos a risa y hoy vamos a reírnos un rato, ya lo adelantaba. Pero la historia que hay detrás del día de los santos inocentes es un poco dramática. Vais a... Macabra, diría yo. Sí, desde luego. De todo menos risa. Es para que nos de luego os voy a contar por qué el día de los santos inocentes se llama así y quiénes fueron estos santos inocentes. Pero bueno, antes de los propósitos que hemos cumplido, los que no. Pero sobre todo es muy buen momento para reírnos de nosotros mismos. Y hoy en 8 Magazine León nos vamos a reír, pero a base de bien. Así que quedaos con nosotros que enseguida empezamos y estrenamos una nueva semana, la última del año. Las figuras que aparecen de la historia de Madrid, pues como Goya, mesoneros romanos... Leo en mí. O sea, si un adulto cree en el niño a través de estas enseñanzas, pues... Estas fiestas. Y siempre gracias también a Juanjo por abrirnos las puertas hacia la joyería Santo Domingo y todas las posibilidades que ofrece. Nos vamos a ir, pero quiero recordaros una última vez en el programa de hoy que mañana va a suceder algo que pocas veces ocurre. Y es que podéis preguntarle en directo al alcalde de Leonardo. Estaremos encantados de que vayas a visitarnos y si hay que hacer de guía, pues... Fiestas, que ya no nos vemos antes de que cambiemos de año al esperado 2021. Sí, que sea un poquito mejor que este, por lo menos. Eso es. Y nada, bueno, pues que lo paséis fenomenal, que lo disfrutéis. Igualmente. Pues puede ser. Que podía haber sido. Pues sí. Bueno, pues son las 5 menos cuarto y vamos avanzando poquito a poco en este magasino y tenemos que contar muchísimas cosas. Y entre ellas nos vamos a recorrer provincia, porque nos gusta, porque nos encanta. ¡Ay madre! Un teléfono, que sonó. Es que vienen acompañando a Pilar de Adescas y claro, uno de los requisitos es tener el teléfono apagado. Urbano, te vamos a pegar una paliza, ¿eh? Bueno, tenemos ya a Pilar de Adescas con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y tenemos propuestas sobre la mesa para disfrutar de la provincia, de nuestro entorno y además de manera diferente, porque hay quien prefiere, bueno, pues disfrutar del paisaje, de la naturaleza, hay quien prefiere encontrar cosas por el camino de las que disfrutar y ver, que tengan algún tipo de interés, por ejemplo, histórico o turístico. Hay muchas propuestas sobre la mesa, pero antes de empezar, vamos a recordar dónde estáis vosotros, ubicados. Vale, pues nos vemos. Muchísima suerte en nuestra provincia. Y, pues de eso vamos a hablar a continuación. Nos vamos a ir en directo hasta una de las administraciones que ha vendido este año varios décimos del gordo. El día de la lotería de Navidad es, sin duda, la noticia del día. Y León, por suerte, ha sido una de las provincias que más ha brillado durante la mañana de hoy. Enseguida os lo vamos a contar aquí en Ocho Más. Y León, no os mováis. Hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!